hola qué tal saludos amigos bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión les enseñaré cómo restaurar esta cuchara para albañil de una manera fácil sencilla y en casa primeramente voy a remover el concreto viejo con ayuda de un cepillo de metal y como ven con la pulidora si he logrado remover el concreto que estaba bien adherido a la cuchara para fabricar la agarradera voy a utilizar este trozo de madera de 2.7 centímetros cuadrados por 20 centímetros de largo lo primero que voy a hacer es marcar el centro con ayuda de una escuadra marcaré una equis para definir el centro y posteriormente perforar lo siguiente que voy a hacer va a ser de redondear el trozo de madera con ayuda de esta herramienta igual pueden utilizar un cepillo un formón con lija o con lo que ustedes quieran utilizar esto es al gusto de cada uno de ustedes aquí yo ya he redondeado lo siguiente será perforar en un taladro en este caso estoy utilizando una broca de 3 octavos voy a aplicar pegamento con la ayuda de un martillo voy a instalar la cuchara te recuerdo que el agujero no debe de quedar tan pequeño del diámetro de la cuchara a continuación voy a remover el exceso voy a recortar en este caso lo dejaré de 15 centímetros una vez cortado con la ayuda de una pulidora voy a pulir a redondear y bien amigos este ha sido el resultado pido disculpas ya que en la toma anterior la cámara se me había movido del lugar siguiendo con el proceso en este caso estoy utilizando una lija número 100 para darle un acabado más fino le voy a aplicar un tinte oscuro una vez aplicado el tinte lo voy a dejar reposar por unos minutos luego voy a seguir aplicando en este caso sellador para madera para sellarle los poros y evitar que el agua o la humedad penetre en la madera luego con una lija número 220 voy a lijar para que quede más fino el acabado que quede liso también voy a aprovechar para lijar la parte metálica para eliminar imperfecciones como último paso voy a aplicar barniz marino con ayuda de un trozo de tela de preferencia le voy a aplicar dos capas y luego lo dejaré en reposo para su posterior secado ok amigos este es el resultado espero les sea de mucha ayuda la información y que le den me gusta al vídeo